Hoy, en vísperas del primero de mayo, desde Euskal Herria Bildu hemos decidido hacer este acto desde Esquerraldea, desde la margen izquierda, desde Sestao, para hacer un llamamiento a la participación en las diferentes movilizaciones que van a tener lugar los siguientes días en toda Euskal Herria en defensa de los derechos de los y las trabajadoras. Hoy mismo se producirán movilizaciones para reivindicar un derecho tan básico como la salud laboral. No es casualidad que hagamos este acto desde aquí, desde Sestao, para reivindicar los derechos de la clase trabajadora del conjunto de nuestro país, Euskal Herria. Sestao, al igual que el conjunto de Esquerraldea, antaño motor industrial del conjunto del país, es hoy el municipio con la mayor tasa de paro de Euskal Herria, con un 25% de paro, mientras que Esquerraldea también supera el 20% de población en situación de desempleo. Sin lugar a dudas, una tasa de paro vergonzosa, que haría esconder la cabeza a cualquier dirigente político o institucional europeo. Pero en este país no. En este país, la clase dirigente política y empresarial prefiere esconder estos demoledores datos para asegurar que la economía se está recuperando, que existen brotes verdes. Será para ellos y para quienes representan, porque quienes viven la realidad social de este país saben que la calidad de vida de la gran mayoría de las personas sigue empobreciéndose día a día, recorte tras recorte. Y solo así se entiende que declaraciones como las del presidente del Círculo de Empresarios de España, el señor Javier Vega Seohane, cuando dice algo así como los parados, esos pobrecillos, estarían encantados de tener un marco laboral más flexible, no sean ni siquiera reprobadas. Unas declaraciones miserables, sinvergüenzas y dignas de un esclavista que obtienen el silencio de la mayoría de la clase política y ninguna respuesta. Porque ha sido el gobierno del Partido Popular, con la inestimable colaboración y consentimiento del Partido Nacionalista Vasco y de UPN, quienes han condenado a la mayor parte de nuestra sociedad a retroceder décadas en derechos y conquistas sociales. Frente a este modelo retrógrado y conculcador de derechos básicos que defiende e impulsa la troika en Europa, el PP, UPN y el PNV, desde Euskal Herria Bildu abogamos porque sea la sociedad vasca quien tome las riendas y decida el modelo económico y social que necesita este país. Tienen que ser las personas de este país las que elijan si seguir o no con este modelo que nos sumerge en la pobreza y pretende rogarnos hasta la dignidad. Apostamos porque sea la ciudadanía de Euskal Herria la que decida sobre todos los ámbitos que afectan al día a día de las personas, también en materia económica y social. Lo decimos alto y claro. Queremos decidirlo todo para cambiarlo todo. La construcción social y política de Euskal Herria necesita de una sociedad crítica y protagonista de la lucha en la calle, en el trabajo y en las instituciones, por la reconquista de los derechos laborales y sociales que nos han arrebatado quienes provocaron y se aprovecharon de esta estafa llamada crisis. No hablamos de privilegios, hablamos de derechos y de dignidad. Frente a ese modelo que genera pobreza, hambre, precariedad, exclusión y explotación es hora de defender la creación de un modelo en el que la justicia social, el empleo de calidad y con derechos y los servicios públicos sean irrenunciables. Y en esa pelea quienes sostentamos responsabilidades políticas, institucionales o de otro tipo no podemos, ni queremos, ni debemos dar la espalda a los agentes sindicales y sociales que nos reclaman actuar en ese sentido, porque son los ciudadanos y las ciudadanas quienes nos dan y nos retiran la legitimidad para actuar en su nombre, pero con y para la ciudadanía. A estas alturas ya sabemos que desde Madrid no nos va a llegar nada bueno. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras dirigentes políticos y empresariales trabajan a destajo para hacer desaparecer de un plumazo todos los derechos que tanto trabajo y sudor costaron a las generaciones anteriores. El primero de mayo y todas las movilizaciones que se van a llevar a cabo en torno a esa fecha son una buena oportunidad para ello, para seguir luchando por los derechos y por la dignidad de las personas y del conjunto de la clase trabajadora. Y animamos al conjunto de los ciudadanos y ciudadanos de Euskal Herria a participar en las mismas.